hola hola gente que tal como estan? el de hoy voy a hacer el examen la prueba para la 2 pero primero tengo que ir a echar gasolinita porque ando vacío este entonces recaminó eso y después primero hay que ir al a presentar los papeles de uno la cédula y toda esa vara entonces pues ahí los veo y después ya pues en el plantel y con la prueba a ver si la paso si la paso este video la vamos a ver y si no entonces los veo ya gente al fin después de una vuelta eterna es tan ming no soy yo ok, quítese el casco, se lo pone aquí e ingresa a la moto no soy yo no soy yo no soy yo 20 minutos después 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que no se hizo el primer alto Creo, no sé Vamos a ver. 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 Bye.